Vamos allá ¿A dónde panchita mata cuando vino de maestra? Fuimos 14 en orquesta, a tal vez la serenata Yo tocaba con la pata, en el tarro viejo el bongo El que tocaba el chacongo, era un tuerto desconfiado Y había que tener cuidado con el anafé, el chocolate Un centavito de anís, diez centavos de maíz Un pedacito de queso, y armado todito eso Y armado todito eso, a todos nos invito Chacongo, chacongo, chacongo Chacongo, chacongo Acorrupupú, acorrupupú, acorrupupú Chacongo ¡Abre allá! ¿A dónde panchita mata cuando vino de maestra? Fuimos 14 en orquesta, a tal vez la serenata Yo tocaba con la pata, en el tarro viejo el bongo El que tocaba el chacongo, era un tuerto desconfiado Y había que tener cuidado con el anafé, el chocolate Un centavito de anís, diez centavos de maíz Un pedacito de queso, y armado todito eso Armado todito eso, a todos nos invito Acorrupupú, acorrupupú, acorrupupú Acorrupupú, acorrupupú Acorrupupú, acorrupupú Acorrupupú, acorrupupú Acorrupupu, acorrupupu 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 Música 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 Que gozaba esa canta Y dice que cuando canta Todo el mundo sale a bailar Y dice que cuando canta Todo el mundo sale a bailar Al frontecio, agüenieve Y al compadre de socavo Canta, canta Que grito de la guayo Ay, claro, canta, canta Que grito de la guayo Canta, canta Que grito de la guayo Ay, claro, canta, canta Que grito de la guayo Canta, canta, me grito de la bailona Música Negirito de la guairona, que gozaba esa canta Negirito de la guairona, que gozaba esa canta Y dice que cuando canta, todo el mundo sale a bailar Y dice que cuando canta, todo el mundo sale a bailar Al son de Tiagüen y Eme y al compadre foca voz Al son de Tiagüen y Eme y al compadre foca voz Canta, canta, me grito de la bailona Canta, canta, me grito de la bailona Al son de Tiagüen y Eme y al compadre foca voz Oye, canta, canta, me grito de la bailona Al son de Tiagüen y Eme y al compadre foca voz Al son de Tiagüen y Eme y al compadre foca voz Al son de Tiagüen y Eme y al compadre foca voz Por ser tu chicha la tierra de mis amores Aquí me sonamos los amores Quiero brindar mi homenaje a la tierra de mis padres Por tu gente tan alegre y por tu bello paisaje San Regia, Torrara, San José, Gallagüen, Carmen Y soy un cenero cajón dentro de los cañaverales Aquí me sonamos los tambores Por ser tu chicha la tierra de mis amores Aquí me sonamos los tambores Por ser tu chicha la tierra de mis amores Y el día que yo me muera, que me lleven a enterrar Quisiera que me tocara, negrito pa' zapatear Escuchar su melodía, levantarme a bailar Y muerta dire la fosa, chicha, tú eres inigual Aquí me sonamos los tambores Por ser tu chicha la tierra de mis amores Aquí me sonamos los tambores Por ser tu chicha la tierra de mis amores Aquí me sonamos los tambores Por ser tu chicha la tierra de mis amores Aquí me sonamos los tambores Por ser tu chicha la tierra de mis amores Vamos ahí, vamos ahí coqui Vamos pitín ¡Ahí! ¡Sabor! Neguito que tienes Porque estás llorando Neguito que tienes Porque estás llorando Ay, ¿por qué tú no avanzas? Si te estoy llamando Si te estoy llamando Ay, ¿por qué tú no avanzas? Si te estoy llamando Ay, ¿por qué tú no avanzas? Ay, neguito que tienes Porque estás llorando Neguito que tienes Porque estás llorando Porque estás llorando Ay, ¿por qué tú no avanzas? Si te estoy llamando Ay, ¿por qué tú no avanzas? Ay, ¿por qué tú no avanzas? Si te estoy llamando Ay, mamita, mira ese toro Ese toro me está mirando Ese toro me está mirando Cuando su guacho andas Que me está matando Cuando su guacho andas Que me está matando Ese toro está dibujado Torito pintado 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 Y si se le pinta mamita, que se va a cortear, que ese toro te ha dibujado, que ese toro te ha dibujado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Ahí me voy, me voy, me voy, me voy pa' Cañáveral! ¡Ahí me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Ahí me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí me voy, me voy, me voy, me voy pa' Cañáveral! ¡Ahí me voy, me voy, me voy, me voy, me voy pa' Cañáveral! ¡Vamos! 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 Dicen que ella viene, no se sabe que todo el mundo corre caramba y yo corro también. A ti la la la, a ti la la la, a ti la la la, desde el pico con una guana, un carro de agua, un dulce de turunero, un carro de agua y un dulce de turunero. El turunero de Lleva, carro de agua y un dulce El turunero de Lleva, carro de agua y un dulce El turunero de Lleva, carro de agua y un dulce El turunero de Lleva, carro de agua y un dulce El turunero de Lleva, carro de agua y un dulce El turunero de Lleva, carro de agua y un dulce El turunero de Lleva, carro de agua y un dulce El turunero de Lleva, carro de agua y un dulce ¡Vamos! 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 Por eso yo canto así, el que no tiene de inga No tiene de nosumina, no tiene de nosumina No tiene de nosumina, no hay de nosumina ¡Suscríbete al canal! 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 Julián, Julián, Julián A seguir bien el compás y a mí no se me olvidó, y a mí no se me olvidó Cuando llega Navidad me recuerda una canción Que de niña yo aprendí de las notas de un violín Que de niña yo aprendí de las notas de un violín Con su toque de violín mi abuelito me enseñó A seguir bien el compás y a mí no se me olvidó, y a mí no se me olvidó Con su toque de violín mi abuelito me enseñó A seguir bien el compás y a mí no se me olvidó, y a mí no se me olvidó Con alegre repicar en mi pueblo se bailó, en mi pueblo se cantó al nacer el niño Dios En mi pueblo se cantó al nacer el niño Dios Con su toque de violín mi abuelito me enseñó a seguir bien el compás y a mí no se me olvidó, y a mí no se me olvidó Con su toque de violín mi abuelito me enseñó a seguir bien el compás y a mí no se me olvidó, y a mí no se me olvidó El niñito de Belén no lo hacía nada mal Sujetando su pañal dicen que bailaba bien Sujetando su pañal dicen que bailaba bien Con su toque de violín mi abuelito me enseñó a seguir bien el compás y a mí no se me olvidó, y a mí no se me olvidó Con su toque de violín mi abuelito me enseñó a seguir bien el compás y a mí no se me olvidó, y a mí no se me olvidó ¡Sa! 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 ¡Esto! ¡Así! Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí ¡Sa! Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro que lo conozco yo Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor Claro que sí, lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo, lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Ahora, con tambor y bata Cuando era pequeña, yo le dije a papá Yo quiero cantar, yo quiero tocar Le dije a papá, yo quiero ser como tú Le dije a papá, yo quiero cantar Le dije a papá, yo quiero cantar Yo quiero tocar Le dije a papá Le dije a papá Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá Quiero ser tan buena como lo eres tú Ahora canto, ahora toco y doy gracias a papá Que pueda cantar, que pueda tocar Le dije a papá Le dije a papá ¿Qué cosa? Yo quiero cantar Le dije a papá Quiero ser como tú Le dije a papá 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 Caracumbe Aquí Torito Pinto, hijo de la vaca mora Voy a sacarte la suerte delante de tu señora Muchachita quítate ya, que el toro te va a matar A mí no me mata nadie porque hablo la verdad A mí no me mata nadie, él tampoco me matará Muchachita quítate ya, que el toro te va a matar Muchachita quítate ya, que el toro te va a matar A mí no me mata nadie porque hablo la verdad A mí no me mata nadie, él tampoco me matará El negro será un torero, torero el negro será El negro será un torero, torero el negro será Porque el negro tiene miedo, que el toro lo va a matar Porque el negro tiene miedo, que el toro lo va a matar Muchachita quítate ya, que el toro te va a matar Muchachita quítate ya, que el toro te va a matar A mí no me mata nadie porque hablo la verdad A mí no me mata nadie, él tampoco me matará Muchachitas a la bailar, el toro no volverá Muchachitas a la bailar, el toro no volverá A mí 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 no volverá soñaba, que cantaba, que gozaba, que bailaba que leía a mi brotaba si te me a tu patrón Me soñaba, me cantaba, me gozaba, me bailaba Creía, me importaba si te me ando cuatro Creía, me importaba si te me ando cuatro Le dice, le dice, negrito dominó Le dice, le dice, negrito soñado Pero le dice, le dice, negrito dominó Le dice, le dice, negrito soñado Por aquí lo bueno que mí Cuando te pierdas y se da cuenta Que está, y le dice, negrito soñado Le dice, save theсе, negrito soñado Pero, pero, pero deين que quema Tunga tunga, que tunga 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 tunga, si señor Pero, 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 de persistent El dice, negrito soñado Tunga tunga tunga, Tunga tunga, si señor Si no, y me看看 las nieillas Le dice, negrito soñado Tunga tunga, que tunga 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 tunga, si señor Vamos vigo, botigas Ahahora, ah, a tu liga liga liga, oh ja Ozolool la ja, ah ya Malómalena! Ah! Ojada! Él soñaba que era libre y que tenía libertad para gozar Ahaha! ¡No! ¡No! San Campoqui! Eh! ¡No! completelyed upera al Institute! Vamos, Juanchi, ya te dije. ¡Bien, carayos! ¡Ajá! ¡Jósele ahí! ¡Cuánta más, ¿no? ¡Tita! ¡Eh, eh! ¡Tina que tita! ¡Tuna que tunda! ¡Tuna que tunda! ¡Tuna es el señor! ¡Es el todo que yo soy! ¡Tina que tita! ¡Tuna que tunda! ¡Tuna que tunda! ¡Tuna es el señor! ¡Otra vez que dice! ¡Tina que tinda! ¡Tuna que tunda! ¡Tuna que tunda! ¡Tuna es el señor! ¡Vamos con la palma! ¡Tina que tinda! ¡Opa! ¡Tuna que tunda! ¡Tuna que tunda! ¡Tuna es el señor! ¡Pero, pero, pero! ¡Tina que tinda! ¡Tuna que tunda! ¡Tuna que tunda! ¡Tuna es el señor! ¡Pero, pero, pero! ¡Tina que tinda! ¡Tuna que tunda! ¡Tuna que tunda! ¡Tuna es el señor! Pero, pero, pero requisa Anduna tumba, 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 ay sí señor Como no señor, como no señor Claro señor, por supuesto señor Como no señor, por supuesto señor ¡Vamos, señor! ¡Ay, sí, señor! ¡Claro, señor! ¡Claro, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Ay, sí, señor! Un comunicado especial a toda la gente que quiera participar al Carnaval Negro del Carmen, sean bienvenidos. ¿Vamos, señor? Carmen, ya va a empezar Carnaval negro del Carmen, fiesta tradicional de mi pueblo Todo el mundo se prepara, afine bien sus instrumentos La comparsa ya está saliendo, todo el Carmen está presente Vente mi gente de monte adentro, la cosa se pone ardiente Mamá Iné, prepara la yunza, los mayumbros y el jaranón Cochecho, Freddy, Guiro, Huanchi, Hualito, para amante solo yo Mamá Iné, prepara la yunza, los mayumbros y el jaranón Adán, Freddy, Pava, Susa, Huanchi, Hualito, para amante solo yo Vamos para el Carmen, vamos al carnaval Carnaval negro del Carmen, ya va a empezar Vamos para el Carmen, vamos al carnaval Carnaval negro del Carmen, ya va a empezar La comparsa ya está pasando, todo el mundo está borotado La ceremonia empezó y la gente se calmó Empezaron los concursos, zapateo y cajón Reina de ritmo que en el Carmen hay un montón Cuna del arte, negro, ritmo y sabor Que viva Chincha el Carmen, señor Cuna del arte, negro, ritmo y sabor Que viva Chincha el Carmen, señor Todo Lima ya se enteró que en el Carmen hay un jaranón Se enteraron por saranango que está cantando todo pulmón Este coro que te llama, este coro que te invita Canta conmigo dando una palmita Este coro que te llama, este coro que te invita Canta conmigo dando una palmita Vamos para el Carmen, vamos al carnaval Carnaval negro del Carmen, ya va a empezar Vamos para el Carmen, vamos al carnaval Carnaval negro del Carmen, ya va a empezar Carnaval negro del Carmen, en Guachincha me voy Carnaval negro del Carmen, a la casa de Amado Carnaval negro del Carmen, yo voy a bailar, yo voy a gozar Carnaval negro del Carmen, que lindo festival Carnaval, yo voy a comer Carnaval, carapulca mamá Carnaval, en la casa de Celia Carnaval de mamá y ne, carnaval Toma de Adelina va, carones de Susaba Te escucho la tía pelaba, me voy pa' ya Carnaval negro del Carmen, ya va a empezar Carnaval Mira a quién viene Carnaval Toda mi gente linda de pueblo y caserío Carnaval Reunidos en este festival carnaval negro del Carmen Carnaval Toda mi gente linda Carnaval San Regi, Chamorro Carnaval Guayabo, San Luis Carnaval San José, Pinta Carnaval Vida vieja, hasta Upi Carnaval Bronceros, Hoja Redonda Carnaval Guarangal Guerreros Carnaval Cañapay, Punta de la Isla Carnaval San Genaro Tambo Cayete Carnaval Las Estrellas Madhuaca Carnaval Toda mi gente reunía en este festival Carnaval Carnaval negro del Carmen Carnaval La fiesta ya empezó Carnaval 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 Carnaval, 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 carnaval.